Los demás a salvar vidas con la donación de sangre, cada 14 de junio se conmemora a nivel mundial esta acción que hace posible garantizar la salud de quienes lo necesiten. Para enaltecer este acto voluntario a las personas que lo hacen periódicamente, el Hospital General de Medellín les hará un reconocimiento. La pandemia dejó a los bancos de sangre con un saldo en rojo, situación que aún no mejora. El stock de los bancos de sangre por lo general nos mantenemos en un saldo rojo, porque los requerimientos de hemocomponentes en toda la ciudad y en el planeta como tal son bastantes. Donar sangre, además de salvar por lo menos tres vidas, trae beneficios para el donante, como el mejoramiento del flujo sanguíneo y la estimulación en la producción de nuevas células. Queremos hacer un reconocimiento a todas estas personas que a través de su donación de sangre han apoyado y colaborado a las personas que están requiriendo este componente vital, aprovechando la oportunidad de que vengan a donar. Existen diferentes tipos de donación de sangre. Está la donación de sangre tradicional, que es una donación de sangre total, que se hace en un promedio de 15 a 20 minutos. También hay donación de glóbulos rojos en un equipo especializado de aféresis que se llama ALIS. También hay donación de plaquetas, de un procedimiento especial que se demora mucho más tiempo, dos horas. Según estudios, las personas que donan periódicamente sangre disminuyen el riesgo de enfermedad cardiovascular.